Novena a la Sagrada Familia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivido. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor de esposos y de padres. Haz de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarlos. Haz que nos esforcemos en el consuelo mutuo. Y que hagamos del amor un motivo más para amarte. Amén. Día segundo Las nuevas parejas Intención Por todos los que se han comprometido en matrimonio y las parejas jóvenes Se hace la petición que se desea recibir con esta novena. Si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma Muchas parejas en estos momentos están contemplando su matrimonio por diferentes razones. Ellos necesitan profundizar en el compromiso. Un compromiso que les invita a entregar su amor de una manera grandiosa. La entrega total de sí mismos hacia los otros y la aceptación y el apoyo total hacia el otro. Ellos son las semillas de la nueva familia. Oración Oh Dios Tú que siempre mantienes tus promesas Ayuda a las parejas nuevas a amarse a sí mismas por completo Te pedimos por cada uno de ellos y por aquellos cuyas vidas serán tocadas por ellos Abre sus corazones para que incluyan en sus vidas el fruto de su amor Si este es tu voluntad María y José al igual que ellos hicieron posible que Jesús creciera en Nazaret En sabiduría, edad y gracia Concede a estas parejas la grandeza de corazón para que amen a sus hijos Te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret Jesús, María y José Modelo de todas las familias cristianas Amén Oración final Señor Dios De ti procede cada familia en el cielo y en la tierra Padre, tú eres amor y vida Por medio de tu Hijo Jesucristo Que nació de mujer Y por medio del Espíritu Santo Fuente de caridad divina Haz que cada familia en la tierra Se convierta para las próximas generaciones En un verdadero santuario de vida y amor Haz que tu gracia guíe los pensamientos de los esposos y las esposas Para el bien de sus familias y el de todas las familias del mundo Haz que los jóvenes puedan encontrar en sus familias el apoyo sólido Para alcanzar su dignidad humana Y para creer en la verdad y el amor Haz que el amor fortalecido por la gracia del sacramento del matrimonio Sobrepase todas las debilidades y pruebas por las cuales Algunas veces pasan nuestras familias Por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret Haz que la Iglesia pueda cumplir fructuosamente con su misión universal en la familia Y por la familia Te lo pedimos a ti Que eres la vida, la verdad y el amor Junto con tu Hijo y el Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén